Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer, el solo de este me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos, la cara de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco, aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco, dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer, hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena, sirena, precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya, ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final, esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco, aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco, dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer, sentirte otra vez, si hay un baby, la set y la L, y la no J Balvin, Sky, rompiendo el bajo, como Mosty, un N, let's go Infinite Music Baby Records No es casualidad, llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad, como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wish and bow Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreabas Mientras más envidioso no me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami Te hicieron perfecta, mami Es que yo contigo me siento en un desastre Cuando me pego y bailas hace Hace mame la cintura y rompela Toma Dice que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar, la voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena Tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida Ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta De pieza la cabeza Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Le need to party, baby Say you, baby Say you, baby I let know I let know I let know Yeah Yeah Can't swear Dímelo flow, wow Dímelo flow, wow Me enamora Crrrrrac Crrrrrac La Z y la N Ya está la luz se apaga sola Pégase, dale, baile ahora Pasó, te hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate, Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se hace la luz se paga sola Pégase, dale, baile ahora Pasó, te hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y déjese y comienza Que yo no quiero que se me cuece Que rico lo mueve Así repito lo un par de veces Vente a verte, baby, y este es un juego Ponte vente, sin esto nunca me hizo Viendo como con tu cuerpo conecto Toma, disfrútalo, quemalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa le esperas Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa le esperas Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si esa la luz se apaga sola Venga se dale baila ahora Pa' soltar su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide que verte conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decide que verte conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si tú quieres Nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta Que va a dormir el solo Que sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo pero me dijo que más te lo pillaba en una vuelta No, no le digo na' Me volvió a llamar Oh, oh, yeah Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa le esperas Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa le esperas Ve que se dale, baile ahora Pa' suerte es un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarte conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Dime que te ha Tuma y tu baile Tu baile Yo quisiera ver una amenaza Palate Mike Tuma y tu baile Yo quisiera ver una amenaza Tuma y tu baile Pro desde el año Cuando empiezas a bailar Te gusto, desgusto Y la nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y la nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tienes chiste en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y la nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te den tus besos, que mis labios llaman Empezó en deseo, terminó en realidad Ahora vente, es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar que te abone el ambiente Sígueme en plan que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y la nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y la nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y aquí no te vas y te vas y te vas conmigo Y aquí no te vas y te vas conmigo Y aquí no te vas y te vas y te vas conmigo Y aquí no te vas y te vas conmigo Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Tú haces que yo piel a la cabeza Tú haces que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Me desea Así que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Tengo tu voz Tengo tu voz en mi teléfono Y la gana de volverte a ver Lo selvo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustas tú Tú, tú, baby Solo tú Tú, mami Solo tú Hace que yo piel a la cabeza Pero es que tú me besas Yo sé que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Tengo tu voz en mi teléfono Sé que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta Si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre Y despacio Con ganas de hacer el amor Báilemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Báilemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú te la sabes Yo quiero amanecer contigo Báile contigo Vesta contigo Hacerme en una esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Yo quiero amanecer contigo Báile contigo Vesta contigo aqu Adrian Hacerme en una esquina contigo Y sin testigo A ti Me endere Quizás la piel me envuelve, tú haces que yo pierda la cabeza La Cente y la L Hace que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Hace que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Eh, Romero, Urba La Cente y la L Los Evochero, Evochero, Evochero Y así del metálico Baby Records Los diamantes de los Motivando Motivando Sayon, baby Y así del metálico Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar? Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo le hacen coro Te dejan marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos globales Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica, mágica Caliente está en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como tú que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Mágica, que tú eres mi chica Representa tu bandera Mi música es nueva era A mí me la amplí donde sea Machuca que estás, que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica, mágica Dale lento el golpe avisa Vino conoce Yulisa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sa Chego de la leva, mamá chuca Mágica, mágica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte De hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el mollo era muy tarde Y llegó hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a hacer verte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Y sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Y sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Girl, I can see The way you're dancing with that body I know it's crazy but I feel like you could be The one I've been chasing in my dreams Girl, I can see You're looking at me like you want it Usually I'm like whatever but tonight The way you're moving got me with my mind It started when I look in her eyes I got close and I'm like bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo en heredé me gustó Me pegué la mente y bailemos Hey So now it does en un reggaeton lento Just get a little closer baby let go Excuse me baby girl, just had to dance with you now See there's nobody in here that comes close to you, no My hands are on your waist Your lips don't want to taste Come muévete, muévete, muévete Our body's on fire, we're full of desire If you feel what I feel, throw your hands up higher And to all the ladies all around the world Go head out, muévete, muévete, muévete It started when I look in her eyes I got close and I'm like bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo en heredé me gustó Me pegué la mente y bailemos So now it does en un reggaeton lento Just get a little closer baby let go Oh 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 Muévete, muévete, muévete Bailelo, bailelo So now it does en un reggaeton lento Get a little closer, slow the tempo Muévete, muévete, muévete Just dance with me now Drop it low, drop it low And now it does en un reggaeton lento Just get a little closer baby let's go Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin lúgula, sin dirección, pisado ese viento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas quedar en un dolor que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you, girl Andas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me descoces Porque en la calle hay mucha compi Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Está dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé, my love, que le dé Andas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Santos y ledes Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Para que goce y vacile tuve Romántico A los canarios, mamá ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Love you girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Santos y ledes El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Oye Esta es tu emoción Porque me la paso imaginando que Atentamente Contigo me casé El duro del momento Por siempre te amé Love you girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie No Hoy se bebe y pa' la calle El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de papón y hasta abajo de tu nomás Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ, Balvin y Nicky, Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi majón con su majón Bailando mayor que yo, teléfono en modo de avión Y el DJ que no se crache no repite una canción Ella quiere que yo la arroce Como tengo pa' que te lo goce, baby Ya tú pasaste la página Y si le meto a ella que tú me sigues la máquina Con calma ella quiere pelear Calladita de papón y hasta abajo de tu nomás Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Algo canario, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de papón y hasta abajo de tu nomás Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Temo al orden de decir Que no quiere seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad Mi amor te pido A gritos que me te da Tierra Tenemos una piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero el que ama una vez Más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado Atiendo el desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento Es el momento Que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte en contra Lo lo consigo De cualquier manera O será Lo siento Un pensamiento Tuyo llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad Mi amor O cuidadito Que me tenga Tierra De valor de decir Que no quieres seguir Si intentas no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Quédate Estás fiel Con su Nenquiedad Que mi amor Por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día Sé que volverá Pero te ama Una vez Nunca vuelve a amar Quiero estar A tu lado A ti en el desesperado Cuando salgo Pa' la calle Todo lo he recordado Es el momento Que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte con No lo consigo No lo consigo De cualquier manera No será Sin tu pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad De amor Y no a gritos Que le tengas Quiero Tienes valor De decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Definitivamente Y sin duda Volviendo a marcar Otro nivel FURA NURA TIC SEIS 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 No hay nada para, estamos piensadores Pero los míos están bien, estamos bien No te preocupes, estamos bien No hay nada para, estamos piensadores Pero los míos están bien, estamos bien Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex Sato, DJ Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos, mami Si te descubrí el cine, siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Mi puta derrotando porca más arena Ahora me tocó a cambiar el sistema Andar con tantas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye No hay nada, solo un pedacito a cada nena, solo un pedacito a cada nena No hay nada, solo un pedacito a cada nena, solo un pedacito a cada nena No hay nada, solo un pedacito a cada nena, 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 solo un pedacito, me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo arreglar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ahora te digo goodbye, me estoy confiando con ti y ya no hay No quiero que te quede dormir, me sobra la cara y no me conformo Comer a la cama y te vayas con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Te haces que yo me olvide de todo Si me abrazas, no me besas Siente que yo me paso de claro Eres tú que me da mi cabeza Dime y tú quieres de mí, baby, baby Dime y tú quieres de mí, baby, baby Dime y tú puedes de mí, baby Tengo que hacer tu belleza Eres tú que me lo haces con una cabeza Dime y tú puedes de mí, baby 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 Que yo me quiera ver todo, y me abrazas, y me besas Siempre que yo me va a ser trajo, eres tú que me llega a mi cabeza Dame tu cara también, baby, dame Dame tu cara también, baby, dame Llevo muchos días trajiendo tu piel, te necesito regresar ya Yo no te quiero que tú me dices jugué, que yo mi mundo no me sirva Nadie sabe lo que eres mejor, nadie se tiene que entregar Una marmita que haga de mí, te necesito quédate mal Dame tu calor, dame tu amor, dame tu melón, dame tu amor Siento sincero dejando el orgullo de atrás, hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo, aunque lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un hombre que no me arrepiento, pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me pida de todo, y me besas, y me besas Siempre que yo me va a ser trajo, eres tú que me llega a mi cabeza Dame tu cara también, baby, dame Dime que tú quieres en mí, baby, baby Dime que tú quieres en mí, baby, baby, baby DJ Ale Vamos y ya tú sabes Ella casi ni sale, la atracción o el amor Tiene par de mitades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo son viga que se olvide y quita su canción Y baila, 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 vuelve música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, 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 vuelve música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Me gusta cómo te ves, moviéndote así Le dándole a timidez, me gusta demasiado que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te pones Hacer algo más Hacer que no puedas olvidar Conmigo hacer sentir lo que no has sentido con alguien más Oye, tú me tienes ojo Cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oye, tú me tienes ojo Cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, 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 vuelve música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, 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 vuelve música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe No, 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 si me goce ya sabes quién soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción, oh, oh Si quiero bailar lo que la música no pa' que, eh, eh, eh Baila, 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 te doy una Baila, 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 vuelve música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, 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 vuelve música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de mitades, pero no quiere relación Donde más sobresale en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Baila, 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 bail Cuanto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo me encontré Tu mano, mi mano, de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta, lento y contento Cala, calvierte el sol Lento y contento Cala, calvierte el sol Te envía pa' bajar la sequía Jodemos mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilarlo hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, la cuchón de coquitos Y como dice Bossy, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilarlo hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Yo me gusta lento y contento Lento y contento, para al viento Lento y contento, para al viento Calma mi vida, con calma Que nada hace falta, si estamos juntitos andando Vamos mi vida, con calma Que nada hace falta, si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Yo me gusta El de Laila de Canto Lanzai Pedro Capó Doji Noriega Red 808 Shadow Towers Guantanile Oh, fuck's the progress Yo me vengo y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Oh, tú no ves que yo soy caro Está lejos de nota, que mi flow es caro Oh, que con nadie me comparo Yo le llevo y normal, eh Me miran raro Oh, pero nada, yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Oh, yo to' aquí soy caro Antes no me decías, estás tú caro Oh, esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y voy pa' raro Brr Como si fuera un disparo La arregla yo la rompo Y la reparo Oh, yo sé que ese culo es caro Lo mismo me va a mover Que me voy a lo O sea que me preguntan Que carajo te importa a ti Eh, como soy yo Eh, que digo yo Eh, que hago yo Que carajo te importa a ti Eh, como soy yo Eh, que digo yo Eh, que hago yo Que carajo te importa a ti No quiero hablar con usted Eh, no tengo la celda Tengo en el barrio Por eso cuando dejo Las máquinas del barrio Me ven y me preguntan Por qué visto caro Eh, uno de qué Yo soy caro Tal vez o se nota Que mi flow es caro Eh, que contrario Me comparo Yo le llego y no el mar Que me miran raro Eh, que da nada Yo le paro No sé cuánto valgo De qué crece y caro Eh, que pa' ti soy caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? Yo te hago daño a ti Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente Yo solamente soy feliz Yo solamente Y ser feliz No puedo ser feliz Claro Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Y todo es caro Eh, y con nadie me comparo Yo le llego y no el mar Me miran raro Eh, pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé cuánto valgo Yo sé cuánto valgo Yo sé cuánto valgo Eh, que pa' ti soy claro DJ, pero a nada yo le paro Onde? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.